En primer lugar, yo me presento, soy John Sicilia, yo trabajo en el área de activismo del Secretario Estatal de Amnistía Internacional, que digamos que es la oficina central que tenemos desde la cual damos apoyo a todos nuestros activistas en toda España. En el área de activismo nos encargamos tanto de la formación como de la creación de grupos de activistas y estamos siempre pensando de qué manera podemos ayudar a que el activismo tenga las herramientas necesarias para poder cambiar el mundo, para poder mejorar la vida de otras personas. De ahí que cuando nos hablaron de que el título de esta ponencia fuera Nuevo activismo en la era digital, pues la primera pregunta era hacerse, vale, si estamos en una era digital, ¿cuál era la era anterior? ¿De qué estamos hablando exactamente? Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar un poquito primero de esa era anterior, que fue en la que nació Amnistía Internacional, para después ver cómo hemos entrado en esa nueva era digital. Esto que tienen aquí es un artículo que se publicó en 1961 que se llamaba Los Prisioneros Olvidados, Los Presos Olvidados. Este artículo supuso el nacimiento de Amnistía Internacional. Lo escribió un abogado, Peter Benenson, que era un gentleman inglés que un día estaba leyendo las noticias y escuchó que dos personas jóvenes en Portugal habían sido arrestadas por las autoridades por el hecho de haber realizado un brindis por la libertad. Es decir, por el mero hecho de brindar por la libertad en el Portugal de Salazar, que era una dictadura en aquel momento, estas personas fueron arrestadas y estaban en prisión. A partir de ahí, pues, esta persona se indignó y dijo, ¿qué puedo hacer yo para evitar la situación de personas como estas que están en cárcel sin haber cometido ningún tipo de delito, ningún tipo de falta que haya supuesto un agravio a otras personas? Pues bien, decidió empezar a preocuparse por personas como estas activistas, bueno, estas activistas no, estos estudiantes portugueses en diferentes países del mundo y publicó un artículo para mover a otros compatriotas británicos para escribir cartas exigiendo la liberación de personas que no habían cometido ningún delito. Y así fue como nació la ministra internacional y como durante décadas, pues, empezó a trabajar para intentar conseguir la liberación de personas que eran presas y presos de conciencia. Miles de activistas en todo el mundo, pues, se dedicaban a escribir cartas y con estas cartas conseguían ejercer un efecto directo en la vida de las personas por las que estaban trabajando. Tenemos cientos de anécdotas de personas que han sido liberadas posteriormente que nos cuentan que cuando estaban encarceladas, la primera carta que llegaba hacía que sus propios carceleros le preguntaran, oye, ¿tú por qué eres tan importante que tienes amigos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nepal? Nos están llegando cartas de Nigeria preguntando por ti. Podríamos hablar, por ejemplo, de una persona en Senegal y a medida que llegaban más y más cartas, empezaban a preocupar las autoridades y empezaban a llamar hacia arriba y a decir, oye, que nos están llegando cartas de medio mundo, ¿qué pasa? ¿Quién es esta persona que nos han mandado aquí a la cárcel? Y esa llamada se hacía cada vez un poco más arriba hasta que quizás se llegaba al Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia decían, a ver, que alguien me explique qué hace esta persona aquí, que me están escribiendo desde diferentes lugares del mundo, preguntando por alguien que no sé ni quién es. Hasta que se averiguaba que era una persona que habían puesto en prisión por haber comentado simplemente que eso, pues, que había hecho un brindis por la libertad o porque pertenecía a una determinada minoría pero que no había cometido ningún delito. Entonces, esas personas nos han contado después de su liberación que desde la primera carta mejoraba su vida dentro de la cárcel. De estar asinado en una celda con otras 12 personas, de repente lo ponían en una celda individual por si acaso. Después, poco a poco, pues empezaban a preocuparse un poco más de su higiene, de su seguridad, de otros aspectos, hasta que llegaba un día una carta de arriba donde les decían, nos están dando demasiados problemas políticos, me han llegado a preguntar a autoridades de embajadas de otros países, vamos a liberarlo o vamos a repetir el juicio y ya con un juicio con garantías esa persona, pues, salía de la cárcel. Tenemos cientos de anécdotas de personas que se consiguió así. Y nuestros grupos de activistas, es decir, esto eran personas individuales que trabajaban en cualquier lugar del mundo o personas, pues, aquí como Nacho que nos acompaña hoy del grupo de Valencia, que se unen con otras personas de su localidad para ver qué pueden hacer desde su localidad. Y hablo de esa era analógica, porque esto es el Secretario Internacional de Londres con la información cómo la manejábamos, pues, en los 70, en los 80, donde nuestros activistas de los grupos locales, Valencia fue uno de los primeros grupos o el primer grupo en ser creado aquí en España durante la transición. Es decir, justo después de la dictadura, cuando por fin Amnistía pudo ser legalizada, pues, los grupos recibían un correo semanal que se enviaba desde las oficinas centrales con la información de los casos por los que estábamos trabajando, para que los grupos pudieran escribir cartas, tener las direcciones a quién debían enviarlas y demás. Pues todo esto ha ido cambiando, evidentemente, de una forma muy rápida. Para que esos grupos funcionaran, Amnistía tenía que ofrecerles una estructura de trabajo. Es decir, ¿por qué alguien de Amnistía sabía que había un preso en un determinado lugar? ¿Y por qué, que era más importante, sabía que había sido preso o presa por algo que nosotros considerábamos que era un preso de conciencia? Es decir, una persona que no había ejercido realmente ningún crimen, cuya situación era una violación de derechos humanos. Pues eso era gracias a investigaciones exhaustivas que realizaban investigadores profesionales en terreno. Aquí tenemos a Donatella Robera, que es una de las personas que conozco, que yo sinceramente no sé cómo duerme cada noche, que ha visitado todos y cada uno de los conflictos que han ocurrido en el mundo en los últimos 30 años. Ha visitado esos conflictos, ha hablado con las víctimas, se ha reunido con autoridades y ha podido documentar en terreno, haciendo double check, es decir, asegurándose de que ha contrastado todas las fuentes de esa información, qué ha ocurrido realmente y cuándo, qué, y ha podido hablar con las víctimas que son quienes producen esa información. Toda esa información trabajada de una manera adecuada es la que permite que después Amnistía se reúna con políticos y políticas que son quienes muchas veces son responsables de esas violaciones de derechos humanos o responsables de que hayan ocurrido, porque eran como Estado aquellos firmantes de las declaraciones de derechos humanos que deben garantizar que todas las personas en su país puedan vivir de arreglo a la ley internacional y a los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del ministro de Justicia de Marruecos, en el momento que le presentamos un informe exhaustivo sobre las torturas que se estaban cometiendo dentro de las propias cárceles marroquíes. Pues Amnistía tiene el poder de reunirse con estas autoridades gracias a que esa investigación previa es exhaustiva y la autoridad no puede decir no, eso que dice Amnistía es mentira. No lo puede decir porque nosotros tenemos las fuentes, tenemos los datos y presentamos toda esta documentación. Y esa reputación que ya nos precede obliga a que nos tengan que atender, que nos tengan que escuchar. En esta situación le hablamos, por ejemplo, de la situación de Alía Arras, que era un preso con una persona que en Bélgica fue arrestada por un supuesto cargo de terrorismo y Marruecos exigía su extradición. En ese momento, Alía Arras fue enviado a España y Amnistía Internacional enseguida puso todos los medios a su alcance para decir, ojo, Alía Arras, esos cargos que hay por terrorismo no están fundamentados y podría ser objeto de tortura porque tenemos investigado que muchas personas sufren tortura cuando son llevadas a Marruecos para conseguir que declaren algo que posiblemente no han hecho. Lo dijimos, hicimos toda la presión que pusimos, que pudimos a través de la embajada, a través de diferentes medios, lamentablemente no pudimos evitar que Alí fuera extraditado a Marruecos, donde, pese a que hicimos todo lo posible, efectivamente fue torturado. Fue torturado y los sistemas de Marruecos no funcionaron para evitar esa tortura. Es decir, Alí no pudo recibir una visita médica hasta que habían pasado semanas desde que había sido encarcelado. Alí no recibió la atención de un abogado en el momento preciso. Alí fue sometido a unas torturas terribles, las cuales después nos pudo narrar cuando con el tiempo pudimos visitarle, en las que le obligaron a firmar una declaración sobre hechos que él no había cometido, pero bajo tortura se vio obligado a firmarla para conseguir que pararan de mortificarle. Alí es una persona por la que hemos trabajado, nos escribió esta carta a todas las personas de la Administración Internacional que habíamos estado trabajando por su liberación, todavía desde la prisión, diciéndonos la importancia de este trabajo. ¿Por qué personas en cualquier lugar del mundo pueden hacer algo que realmente puede ejercer presión y cambio en la vida de alguien? Nosotros en esa reunión que tuvimos con el Ministro de Justicia, lamentablemente no conseguimos la liberación de Alí. Alí sigue todavía en la cárcel, años después de que le hubiéramos visitado. En otras ocasiones hemos conseguido la liberación de las personas que se encuentran en esa situación. Hoy a mí me gusta poder dedicarle este recuerdo de Alí porque desde hace muchos años que hemos trabajado por su caso, yo tengo la espinita clavada de que pese a esta carta, pese a todo lo que hemos hecho, no la hayamos conseguido sacar de allí. Sin embargo, la historia de Alí, yo estoy seguro que ha permitido que muchísimas personas después de Alí no hayan sido sometidas a tortura en Marruecos. ¿Por qué? Porque todas estas reuniones, toda esta presión ha hecho que también Marruecos tenga que aceptar, que tiene que establecer unos protocolos determinados para cualquier preso poder evitar que sufra tortura. Y no, como decía el Ministro cuando le visitamos, que eso eran casos aislados, que siempre hay una oveja negra en los servicios de seguridad, que se puede extralimitar, cuando nosotros sabíamos que era algo sistemático. Seguro que hoy, gracias al sufrimiento de Alí, muchas otras personas en Marruecos están recibiendo un mejor tratamiento cuando son hechos presos. Después tenemos casos en los que el trabajo que hacemos, hemos hablado de la investigación, del trabajo con autoridades y políticos, pero tenemos un trabajo que es de ser altavoz de aquellas personas que hacen el trabajo donde nosotros ni siquiera lo podemos hacer. Hay personas valientes que denuncian las violaciones de derechos humanos en sus propias comunidades y por hacerlo sufren amenazas, sufren ataques, sufren violaciones y en ocasiones hasta la muerte. Aquí tenemos a la madre de Mariel Franco, que se llama Marinette Silva. Marinette es una persona valiente que cuando mataron a Mariel, su hija, una concejal en Río de Janeiro, por el activismo que hacía a favor de las personas que sufrían violaciones de derechos humanos en Río, a favor de la población negra que sufre homicidios por parte de fuerzas paramilitares, a favor de la comunidad LGTBI de la cual ella formaba parte, pues ella fue asesinada por miembros y ex miembros de la policía allí en Río. Pues bien, aquí tenemos nosotros amnistía, nos ofrecemos como altavoz para personas como la madre de Mariel, que quiere contar la injusticia que sufrió su hija y quiere conseguir justicia y reparación y que se investigue ya no sólo quiénes fueron las personas que cometieron el crimen, que gracias a Amnistía Internacional y a la presión de miles de activistas se ha conseguido que las autoridades tuvieran que esclarecer ese crimen, ahora queremos saber también quién mandó matar a Mariel Franco, pues haciendo de altavoz, por ejemplo, de la madre de Mariel, podemos conseguir eso. Y la última pata de trabajo de Amnistía es la movilización, que es una movilización que hacemos ya sea presencial, como puede ser participar en manifestaciones, como puede ser online. Y ahí es donde vamos pasando poco a poco de ese activismo analógico del que hablábamos de esas cartas que enviábamos a cuestiones que cada vez son más de un activismo digital. El primer ejemplo que tenemos, que yo creo que podemos hablar de activismo digital en Amnistía España, perdón, supuso un cambio radical en 2002 cuando hicimos una ciberacción, que era la primera ciberacción que realizaba una organización en España, es decir, pedir firmas a través de internet en 2002 por el caso de Safiya, una mujer condenada a lapidación por adulterio en Nigeria. Ese fue un antes y un después para Amnistía internacional. Nunca antes habíamos conseguido involucrar a tanta gente a favor de un caso que evidentemente era flagrante de violación de derechos humanos, la muerte por lapidación de una persona simplemente por haber mantenido relaciones sexuales con otra. Pues el caso de Safiya fue un motor, un cambio terrible sobre cómo entendimos a partir de ahí el activismo. Nos permitió crecer como organización, nos permitió conseguir que socios y socias en España conocieran Amnistía y se unieran. Nos permitió tener más recursos para poder ser más efectivos y poder salvar más vidas como la de Safiya. En el caso de Safiya ocurrieron varias anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, en el momento en que fuimos a la embajada a entregar todas las firmas, para empezar entregamos las firmas en papel continuo a aquellas impresoras de aguja que sacaban en papel continuo, pues rodeamos la embajada con el listado de personas que firmaron millones. Esta petición, rodeamos la embajada de Nigeria con todas estas firmas en papel continuo, hicimos un acto allí para presentar todas estas firmas a la embajada nigeriana. Fue curioso porque al principio cerraron la puerta asustados de que estaba pasando allí, pusieron un cartelito de que estaban de vacaciones y que no nos podían atender, pero finalmente conseguimos que saliera el embajador a recibirlas. Una de las cosas que nos dijo el embajador fue, por favor, está muy bien, nosotros enviaremos toda esta información a las autoridades en nuestro país, pero dejen de colapsarnos el fax. ¿Por qué les estamos colapsando el fax? Porque gente de toda España estaba enviándoles faxes con cartas pidiendo que no la pidieran a Safiya. Es decir, esa presión estaba siendo tan grande que fíjense que el fax, y ahí hablamos de algo que a mí me suena analógico, pero podríamos hablar de que es algo todavía medio digital. Es increíble, pero todavía sigue funcionando. No sabemos por qué. El fax, que es algo del siglo XX, sigue siendo una herramienta de expresión que funciona porque las embajadas siguen teniéndolo y cuando lo reciben les molesta que sea de cosas que no son de su incumbencia, sino preocupaciones de derechos humanos. Poco a poco, evidentemente, fuimos abriéndonos a todo lo que ofrecía internet y empezamos a convertir lo que era la plaza, donde nuestros activistas iban a la plaza y cogían a la gente que estaba en la plaza y le contaban las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo y le explicaban cómo tú te podías unir a ese movimiento de derechos humanos y ser parte y cambiar y mejorar la vida de alguien. Pasamos a las plazas digitales, que nos permitieron llegar a miles de personas, nos permitieron multiplicar el impacto que ya estaban haciendo nuestros grupos, que eran vitales para conseguir tener presencia en las propias comunidades. Entramos en Facebook, entramos en cosas que después desaparecieron, que en el momento eran ¡Wow! ¡Twenty! ¡Somos los más modernos! ¡Estamos en Twenty! Y Twenty, no sé si la conocerán, pero era una herramienta que usábamos los que teníamos 20 años en aquel momento y yo ya era viejo incluso para Twenty en aquel momento. Fuimos, apostamos por esa herramienta y acabó y no funcionó. No quiero hablar solo de cosas que han funcionado, quiero hablar de cosas que tampoco funcionaron. Empezó Pinterest y dijimos ¡Uy! Esto va a crecer, ahí tenemos que estar. Nos abrimos cuenta en Pinterest y después, pues digamos que Pinterest no era la red más adecuada para el activismo social, se ha dedicado a otras cosas. Pero bueno, hemos tenido que probar. ¿Second Life? ¿Habría que estén en Second Life? Pues no lo sé. En su momento seguramente algunas personas en amnistía se lo tuvieron que plantear. Y es un dilema porque nunca sabes cuáles son las que van a despegar, cuáles son las que no. Si eres el primero en entrar vas a tener muchas ventajas a la hora de poder colocarte digitalmente en esas redes y bueno, tenemos unos recursos limitados. Es difícil acertar, ¿no? Aquí sí que tuvimos una experiencia digital que fue muy interesante, que se nos acercó y es donde entra también el apoyo que podemos tener de jóvenes creadores, de personas del mundo digital, que fue una pequeña empresa que nos dijo queremos hacer un juego que sirva para hablar de una situación de derechos humanos, pero que sea un juego. Que sea un juego que la gente se descargue incluso sin saber que se trata de algo de derechos humanos. Y así es como creamos un juego que tú te puedes descargar desde tu propio móvil. Al final de la presentación les daré un enlace, un link, donde podrán ver todas las webs a las que yo haga mención durante la presentación. Y este era un juego en el cual, pues, tú vas a ser un piloto de drones. Tenemos una misión urgente. Prepárese. Será un ataque rápido y limpio. Contamos con su pericia. No nos decepcione. Eso ha sido Bihai. Esos terroristas. Parece que intentaron entrar en nuestras redes satanites de nuevo, pero no han llegado lejos. Esos bastardos tendrán su castigo antes o después, te lo puedo asegurar. Continúe con la misión. ¿Pero qué ha hecho? Ese no era el objetivo. Regrese a la base inmediatamente. Pues, este es un juego en el cual no te contamos nada, no aparece prácticamente amnistía al principio. Si conseguimos que la gente se lo descargue, 200.000 descargas tiene ahora mismo, tú empiezas a jugar un juego en el que pilotas un dron y tienes que hacer misiones para matar terroristas, tal y como ocurre a diario en Pakistán y en Afganistán por parte de drones de Estados Unidos. Entonces, poco a poco, pues va teniendo que tomar decisiones. A veces no está tan claro quiénes son los terroristas, quiénes son los terroristas. A veces no está tan claro que la precisión del dron sea la correcta. Y empiezan a aparecer esos pequeños daños colaterales, ese eufemismo que llamamos para decir víctimas civiles de un ataque realizado por un Estado. Este juego permite, al final, que tú... Y aquí lanzo una conexión con una de las charlas que se dieron ayer, que era sobre narrativas y cómo jugamos con las expectativas de la gente a la hora de narrar una experiencia. Ellos nos contaban en la mesa, que había unos compañeros canadienses muy simpáticos, cómo había que jugar bien o darle lo que espera la persona que está participando en esta experiencia, cumplir su expectativa o romperla totalmente. Entonces, nosotros estábamos cumpliendo la expectativa de una persona que se está descargando un juego bélico de atacar terroristas, pero llega un momento en que tú dices uy, es que estoy jugando a otra cosa. De repente, mis decisiones afectan a cuestiones morales y empiezo a no sentirme tan cómodo haciendo estos ataques y demás. Y es lo que te provoca este juego. Va rompiendo tus expectativas sobre el juego y eso es lo que genera también un mayor enganche y que la gente le diera que pensar sobre qué ocurre a veces en las guerras. Ahora voy a seguir contando diferentes experiencias digitales que hemos estado trabajando a lo largo de los años para narrar situaciones de violaciones de derechos humanos, que es al final lo que nosotros queremos conseguir, que la gente se involucre para participar del cambio. Aquí tenemos una acción que hicimos con una cosa también muy nueva, que eran los coches compartidos de City, Renault, que se implantaron en Madrid. Pues tú con tu app te podías acercar a un coche y pagando una cuota conduces un coche eléctrico por la ciudad. Pero nosotros previamente habíamos estado haciendo una campaña sobre Renault en la cual le preguntábamos a Renault ¿pero tú sabes cuáles son las condiciones de trabajo de las personas que extraen el cobalto que usas después para las baterías eléctricas de tus coches? Y resulta que Renault no lo sabía. ¿Por qué? Porque se despreocupaba de su cadena de producción. Y nosotros teníamos investigaciones en las cuales demostrábamos que había niños y niñas, había trabajo infantil y había unas condiciones de semiesclavitud, condiciones peligrosas de trabajo en las minas en las que se extrae el cobalto que después utilizan tanto Microsoft como Renault para algunos de sus componentes eléctricos. Pues bien, hicimos una campaña que era para denunciar y nos subimos a los Cities y empezamos a ir por Madrid con estas pegatinas diciendo, ojo, que estos coches tienen peligro. También, como Microsoft también en sus productos electrónicos usaba un cobalto del cual se despreocupaba de cuál era su procedencia, animamos a nuestros propios activistas, es decir, que cualquier persona desde su casa con una simple cuenta de Skype, de Hotmail, de Microsoft pudiera entrar en un foro de Microsoft y preguntarle a Microsoft oye, ¿qué pasa con tu cobalto? Y entonces en un foro que leen cientos y miles de usuarios de Microsoft tener preguntas incómodas. Esas preguntas incómodas es importante que las empresas las reciban continuamente para que empiecen a mejorar sus prácticas empresariales y que no cometan violaciones de derechos humanos en ningún lugar de la cadena. Evidentemente, Microsoft se veía obligado a dar respuesta a esto, que muchas veces no era satisfactoria y seguíamos preguntando. Por eso aquí habían bloqueado el hilo, porque no les interesaba que esta conversación continuara. Pero sirvió para dar a conocer esto entre su comunidad. El mundo digital no solo es una herramienta que nos sirve para llegar a público, para conseguir hacer activismo digital, sino que es un mundo en el que se producen violaciones de derechos humanos. En China tenemos numerosas expresiones de violaciones de derechos humanos que tienen que ver con la vida digital de sus propios ciudadanos y ciudadanas. Nosotros con Google hicimos una campaña porque en su momento, cuando Google cumplía con aquello de Don't Be Evil, que era su moto, su lema, de nosotros nunca seremos malos, como estas otras compañías del pasado, ellos se fueron de China y dijeron no vamos a tener un buscador en China porque China nos exige que hagamos censura en estas búsquedas. Y por eso Google no estaba en China. Lo cual estaba muy bien, porque no colaboraba con las autoridades chinas para violar los derechos humanos de su ciudadanía. Pues bien, hace poco supimos a través de filtraciones y de los propios trabajadores y trabajadoras de Google que se enfrentaban a su propia empresa, que había un proyecto llamado Butterfly, el proyecto Libélula, es Dragonfly, perdón, el proyecto Libélula, que estaban empezando a trabajar en secreto para tener un buscador en China que sí que admitiera la censura de las autoridades. Por ejemplo, en China tú no puedes buscar por amistía internacional en ningún buscador, no saldremos. No puedes buscar por derechos humanos. Cero respuestas. ¿Por qué? Porque las autoridades violan los derechos humanos de su población. Nosotros aquí hicimos una acción offline en las Torres Picasso, la sede de China. Les llevamos esta Libélula gigante y nos plantamos allí delante con una acción que lo que pretendíamos es, a través de lo offline, tener impacto en lo online. Es decir, que son dos mundos que están totalmente conectados, a veces del mundo digital. Trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que extraen cobalto en República Centroafricana y otras veces, desde una plaza en Madrid, que lo hicimos al mismo tiempo en Hong Kong, en Londres y en otros lugares donde tenemos compañeros y compañeras de amnistía, denunciamos las prácticas digitales de una empresa que se mueve en el mundo digital. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos activistas y necesitamos multiplicar. Lo que nos ha permitido ese mundo digital es ser mucho más eficientes, mucho más efectivos y llegar a mucha más gente a la que podíamos llegar antes a través de nuestros grupos locales. Ahora tenemos nuestros grupos locales que nos permiten hacer un trabajo gigantesco que se complementa. Es decir, el mundo digital y el mundo analógico están totalmente entrelazados. No podemos hablar de uno y de otro como si no estuvieran relacionados continuamente. Aquí Nacho y nuestros compañeros de Amnistía Valencia no son activistas analógicos o activistas digitales y ahora tienen el sombrero de uno y ahora el sombrero de otro. Son ambos constantemente porque están tuiteando ahora mismo esta exposición. Mañana están en un acto en la calle y pasado mañana están haciendo educación en derechos humanos en un instituto contando esto a alumnado. Entonces, nosotros necesitamos a muchos activistas en muchos lugares. Pero igual que el mundo ya no es analógico sino que es digital, la sociedad ha cambiado y hemos cambiado también en Amnistía Internacional. Ya no solo tenemos activistas en nuestros grupos sino que hay gente que está en localidades donde no hay gente suficiente para formar un grupo y quiere hacer cosas, quiere hacer algo más que firmar una ciberacción que eso ya lo podía hacer en 2002 cuando firmaron por Safiya. Tenemos que ofrecerles herramientas digitales que les permitan hacer muchas más cosas. Una de las cosas que hemos visto es que también ha cambiado el modo de relacionarse a la gente con las ONGs. Ahora, antes, la gente era de una ONG y era de esa ONG a muerte. Y era de un sindicato y era de ese sindicato a muerte. En la actualidad hay mucha gente que se siente representada por muchas ONGs y que trabaja por causas. Es decir, yo trabajo por los derechos humanos y Amnistía me propone una campaña y me parece estupendo y participo en ella y cuando Oxfam lo hace, también, y cuando lo hace la compañera de cirugía en Turcana que estaba aquí antes, me sumo a su proyecto también porque trabajo por causas y en la causa del feminismo, en la causa del cambio climático, apoyo a todas aquellas organizaciones que trabajen por la causa que a mí me interesa. Pues las organizaciones también tenemos que cambiar para facilitar que una persona que no puede ser 100% durante toda la semana de Amnistía Internacional, sino que quiere ser en algunas ocasiones, pues también puede hacerlo en determinado momento. Y por eso, hemos creado otras formas de activismo más flexibles donde aquellas personas que no quieren o no pueden participar en un grupo local pueden hacerlo y multiplican el impacto que tienen ya también nuestros propios grupos locales. Algo que ha cambiado también es que esas alianzas que hicimos con el mundo de las redes sociales también empiezan a suponer algunos impedimentos y les explico un caso. Facebook antes nos permitía llegar a nuestra comunidad de gente que era fan de nuestra comunidad en Facebook. Pues si tenemos 400.000 seguidores en Facebook, publicamos algo y lo ven nuestros 400.000 seguidores. Eso era así antes. Ahora Facebook ha cambiado el algoritmo. Nosotros ya, aunque tú nos sigas, Facebook va a decidir si vamos a salir en tu timeline o no salimos a través de un algoritmo y ese algoritmo ha limitado nuestra propia capacidad de poder llegar incluso a las personas interesadas en recibir nuestra propia información. Con lo cual o pagamos a Facebook para que hable a nuestras personas interesadas de lo que ya les interesa o no vamos a aparecer en sus timelines. Por ello, la propia tecnología puede ser aliada o puede poner obstáculos que tenemos que solventar de otra manera y solo lo podemos solventar si hay un activismo de base fuerte y comprometido. Solo si hay mucha gente que comparte nuestros contenidos, Facebook, el algoritmo de Facebook nos va a posicionar más alto y vamos a poder llegar a otra gente. Imagínense ya si nos cuesta llegar a nuestra gente cuando queremos llegar a nuevas audiencias. Porque es decir, solo con esas 400.000 personas no vamos a poder cambiar la situación de derechos humanos en el mundo. Necesitamos ser muchas más. Entonces, salir de ahí requiere que mucha gente a título individual aporte en diferentes espacios su propia iniciativa. Y eso es lo que ahora pues en mi área, el área de activismo es lo que estamos intentando conseguir. Y nos encontramos con muchos obstáculos. Les voy a presentar aquí una campaña, un proyecto interesantísimo que hicimos, se llama Strike Tracker, que lo que nos permitía era que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en este proyecto trabajaron miles de personas en todo el mundo. Pero voy a poner un vídeo, un minuto, porque es más largo, pero solo un minuto, que lo va a explicar mejor que yo. Hoy van a localizar y grabar la ubicación de tu teléfono móvil, van a vigilar tu correo electrónico, van a guardar y almacenar todas tus búsquedas en Internet. Estos fragmentos de tu vida tal vez te parezcan poco importantes, pero la suma de todos ellos permite conocer en detalle tu vida y tus hábitos privados. Ya no tendrás secretos. Posiblemente pienses, como no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar. O quizás consideres que necesitamos vigilancia para detener a los terroristas. Sin embargo, los gobiernos solo deben espiarnos si sospechan que hemos hecho algo ilegal. Con la vigilancia masiva nos tratan a todos y a todas como si fuéramos presuntos delincuentes. Además, esos datos personales pueden utilizarse para perseguir a adversarios políticos y a minorías. Nadie aceptaría esto en la vida real, así que tampoco debemos permitirlo en Internet. Pide a los gobiernos que se mantengan al margen de nuestras vidas privadas. Prohibamos la vigilancia masiva. Firma la petición ya. Me he saltado algo, esto no la estoy traque, pero volveré por ahí. Zeynaya es una cárcel en la que se han cometido terribles violaciones de derechos humanos. Lo llaman el matadero humano. Es un lugar donde durante la guerra de Siria el régimen sirio llevó a toda aquella persona que pudiera ser mínimamente sospechosa de estar contra el régimen y allí muchísima gente sufrió tortura, malos tratos y miles, pero hablamos de miles de personas fueron ejecutadas. Este proyecto para el que perfectamente se podría haber hecho algo perfectamente se podría haber hecho algo en realidad virtual como estuvimos viendo ayer lo que permite es que a través de la reconstrucción de las propias víctimas podemos visualizar toda la cárcel y dentro de esta cárcel podemos experimentar en primera persona cómo era esa situación por ejemplo cuando llegaban a la cárcel aquí tú puedes ver escuchar sentir pues qué pasaba en cada momento. Esta es una de las cárceles más infames del mundo apenas hay fotografías de su exterior y ninguna del interior pocos de los que entran en ella viven para contarlo y lo que sucede entre sus muros está rodeado de secreto hasta ahora hemos creado un sistema único para mostrar cómo es la vida en el interior de una cárcel de tortura y lo hemos hecho hablando con personas que estuvieron allí y sobrevivieron a sus horrores utilizando sus recuerdos y los testimonios de otras personas hemos construido una maqueta interactiva en 3D que puede llevarte por primera vez al interior de Saibnaya en una colaboración excepcional Amnistía Internacional se ha unido a Forensic Architecture en Goldsmiths Universidad de Londres para reconstruir tanto los sonidos como la arquitectura de la cárcel de Saibnaya se ha hecho utilizando tecnología digital de vanguardia para crear nuestra maqueta este edificio con forma radiática está situado a 30 kilómetros al norte de la capital Damasco es imposible saber cuántas personas han estado encarceladas aquí pero una cosa está clara desde el inicio de la crisis de Siria en 2011 decenas de miles de personas han sido detenidas o han desaparecido a manos del gobierno del presidente al-Assad en una red de cárceles como esta en todo el país más de 15.000 han muerto bajo custodia lo que está pasando lo que está pasando literalmente detrás de las ruedas son crimes contra la humanidad sistematica tortura widespread abuses miles de personas que han muerto en la custodia de la gobierno de la gobierno desde 2011 in order to understand this whole world that is this prison we have to only rely on the memory of the people who have been there memory is the only resource within which we can start reconstruct what has taken place what does it feel like to be a prisoner inside Naya the first thing we can hear the first thing Seinaya es una cárcel en la que se ha cometido terrible violación de derechos humanos, lo llama el matadero humano, es un lugar donde durante la guerra de Siria, el reino de Sirio llevó a toda aquella persona que pudiera ser mínimamente sospechosa de estar contra el régimen y allí muchísima gente sufrió torturas, manostratos y miles, pero hablamos de miles de personas fueron ejecutadas. Este proyecto, para el que perfectamente se podría haber hecho algo en realidad virtual, como estuvimos viendo bien ayer, lo que permite es que a través de la reconstrucción de las propias víctimas podemos visualizar toda la cárcel y dentro de esta cárcel podemos experimentar en primera persona cómo era esa situación, por ejemplo, cuando llegaban al cárcel. Aquí, tú puedes ver, escuchar, sentir, pues qué pasaba en cada momento, desde la llegada y a través de los propios testimonios de la gente que ha estado allí. Así que esto nos permite, evidentemente, llegar a la gente y explicarle la situación. ¿Qué falta asegurarle que tiene una fuerza momentánea? Está muy bien documentada. Para ejemplo, con el apoyo de una serie de una realización de arquitectos que fue interesantísimo. Le invito muchísimo después, si quiere conocerlo mejor, a visitarlo. Y evidentemente, todo esto por un motivo. Conseguir, ¿verdad? La crisis de paración para las víctimas que sufrieron malos tratos en esta cárcel o para sus familias. Casos similares que vemos, por ejemplo, en Siria, lo que les contaba antes del strike tracker. Este fue un proyecto donde, les voy a explicar, cualquier persona de cualquier lugar del mundo, miles de decoders, es decir, cualquier persona como cualquiera de ustedes, podía sumarse al proyecto haciendo una formación online de varios minutos, podía apoyar una investigación de derechos humanos. Es decir, ya no tenemos otra gente que participen en la organización para conseguir mejorar la realidad de la gente, para que las autoridades nos escuchen. No, no. En esa primera fase, importantísima de la investigación. El mundo y la capacidad que tenemos a través de herramientas digitales, de explorar la realidad, terminan con investigadores también nuevas herramientas para documentar violaciones de derechos humanos. En este caso, tenemos RACA. RACA es una ciudad donde estaba el ISIS y la coalición liderada de Estados Unidos quería sacar el ISIS de esta ciudad. Y quería sacarla a cualquier coste, como pudimos demostrarlo. Porque no les importó el daño que se convirtieran a las víctimas civiles cuando bombardearan RACA. ¿Qué le pedimos a la gente que hiciera? Teníamos imágenes por satélites de diferentes fechas de toda la ciudad de RACA. Lo que le pedimos a la gente era que localizar el momento en que el edificio pasaba a ser destruido. Eso nos permitía encontrar la ventana temporal en la cual había sido bombardeado. Y gracias a la documentación en terreno, cuando les enseñé la foto delante de la novena, era precisamente en RACA. Estando ahí en terreno y hablando con víctimas, hablando con los vecinos, podían saber en qué fechas exactamente ocurrieron los bombardeos y por los restos de munición sabíamos qué herramientas había utilizado y se habían sido fuerzas de ISIS y también se habían sido fuerzas de la coalición quienes habían realizado cada bombardeo. Pidiéndole actividad en todo el mundo, que participaran de más de 50 países en este proyecto, que conocieran dónde, en qué fecha, había sido bombardeado, 29 de julio, 4 de agosto, 11 de agosto, ya en el edificio. Pues les pedíamos, márcanos la foto anterior al bombardeo y marcanos la foto siguiente al bombardeo. De esa manera sabemos que el bombardeo ocurrió entre el 4 de agosto y el 11 de agosto. Y vamos a poder decir qué es lo que hemos conseguido. Pues, bien, gracias a esto tenemos el proyecto, tenemos una investigación que acaba de salir, que acaba de salir hace una semana prácticamente, que es retórica contra la realidad. Donde le pudimos decir a Estados Unidos, no, ustedes han matado a miles de víctimas civiles de las cuales sabemos sus nombres y apellidos, y no el 10% de las víctimas que creo que Estados Unidos había reconocido hasta ese momento. Estados Unidos ha tenido que reconocer, a partir de este informe, porque tenemos documentados miles de casos, pero los tenemos documentados, como podrán ver a través de esta página, hasta con qué nivel de verificación que hemos podido hacer, en cada lugar, cuántas han sido las víctimas y quiénes han sido las víctimas de cada uno de los bombardeos realizados, de cada una de las bombas que lanzó la coalición de Estados Unidos. Es la investigación más exhaustiva que se ha realizado nunca de un buen decirle en un conflicto civil, en un conflicto modelo. Es decir, esta investigación, va a ser que en unas semanas, ha sido posible gracias al activismo de miles de personas en cualquier lugar del mundo, en Nigeria, en Senegal, en Quebec, en España, en Malasia, que se han unido a este proyecto que compito también a visitar. Ya voy un poquito más rápido para que dé tiempo de tener una pregunta. Con Ferrovial, ocurrió algo simpático. Es que Ferrovial, esta empresa muy española, asombró una empresa australiana que se hacía cargo de la gestión de un centro de refugiados en Nauru, una isla en Oceanía, que utilizaba Australia para deportar a las personas que buscaban refugios en Australia. De esa manera, los propios refugiados no llegaban a Australia. Ferrovial, por lo tanto, era cómplice de las violaciones que estaban ocurriendo en ese centro de detención. Pero eso, evidentemente, respondía a los propios accionistas. Nosotros compramos acciones de Ferrovial y nos facilitamos en una junta de accionistas para exponer lo que estaba pasando en ese centro, gestionado por un áfrica entera de Ferrovial. Hicimos muchísima presión y alguna de las cosas que hicimos en el primer impacto fue difundir un vídeo en el cual hacíamos una broma con el vídeo en el que Ferrovial decía qué divertido y qué bien es vivir y trabajar en Ferrovial. Eran nuestros trabajadores en Ferrovial. Miren qué felicidad, qué bien estamos. Miren qué felicidad, qué bien estamos. Miren qué felicidad, qué bien estamos. La presión que hacemos a las empresas es importantísima porque si no estamos detrás no se van a preocupar muchas veces de defender los derechos humanos. Entonces, que la gente compartiera desde el vídeo que son activistas, anticipadores, estuvieran ahí detrás, no solo por la industria de esto, sino que esto se liberalizara mucho y se comenzara mucho, esto obligó a Ferrovial a dar una respuesta pública, se sintieron muy, muy ofendidos por este vídeo que hicimos porque mucha gente hizo el correo. Gracias a eso, no solo Ferrovial se fue finalmente y dejó ese contrato, sino que ninguna multinacional importante quiso asumir ese contrato. Es decir, a partir de ahí conseguimos ejercer la presión para que la gestión de un sector que violaba los derechos humanos fuera realizada de manera adecuada. Tenemos más situaciones en las que hoy, por ejemplo, les quiero pedir que hagamos algo rápidamente para que salgan de aquí abriendo el chaco de arte y vino. Es decir, que también hoy ustedes participen en algo que sirva para nada. No les voy a poner otro vídeo, pero estará en la documentación que hay que poner al final. Pero TripAdvisor es una de las cuatro empresas, grandes empresas como Hukin, Airbnb, Expedia, que se educan de crímenes de guerra. Porque cosas que son consideradas crímenes de guerra, como la ocupación ilegal de asentamientos en territorio palestino ocupado por parte de Israel, TripAdvisor está promocionando actividades turísticas en estos asentamientos por colonos israelíes. Colonos que no deberían estar ahí sin una administración internacional y que vivir en esos asentamientos supone un crimen de guerra por parte de Israel. TripAdvisor se está educando a través de promocionar actividades turísticas en territorios palestinos. Nosotros una gran campaña que hemos hecho para conseguir que el TripAdvisor se arrepienta y deje de promocionar este tipo de establecimientos es que le damos vida a cualquier persona que desde su móvil, si usa el TripAdvisor, le ponga un estrello a su aplicación. Es decir, conseguir que TripAdvisor empiece a tener una puntuación negativa porque eso le afecta a nadie. Ninguna empresa quiere que su aplicación tenga un voto negativo en TripAdvisor. Yo les animo a que ahora o después en sus casas, habiéndose documentada adecuadamente, tuvimos ya no hasta por la mañana diciendo que siempre hay que contrastar la información, ustedes contrasten la información y que si quieren que TripAdvisor se merece una estrella, pues que poco a poco se encuentre 4.4 hasta que al menos deje de colaborar con crímenes de guerra. Y voy acabando por eliminar otro tipo de cuestiones que podemos seguir haciendo desde el mundo digital para promocionar los derechos humanos. Esto es una victimaratón que hicimos porque habíamos detectado también que hay muchísima gente, sobre todo mujeres, que no ocupan el lugar que se merecen en el mundo. Y uno de los lugares, el mejor dinero ganado que no conocen en el mundo es la Wikipedia. Entonces, ¿por qué yo no encuentro la Wikipedia a la madre de María y Franco, de la que les hablaba antes? Pues porque nadie se ha molestado en escribir lo mucho que está haciendo esta mujer por mejorar la vida de sus propias vecinas y vecinas, de que no mueran niños y niñas tiroteadas por la policía de Río del Canario. Pues bien, hacemos maratones para editar artículos en Wikipedia que visibilicen ese trabajo alcanzable que está haciendo gente, defensores y defensores de derechos humanos iguales del mundo, donde por hacer el trabajo que llevo a quien acompaña, pues sufren amenazas, sufren discriminación, sufren a veces incluso asesinatos. Y ya, acabando, para que pueda haber un pequeño paso para la pregunta, si me lo permite Fernando. Otra cuestión que en el mundo digital nos afecta muchísimo es el seguimiento que nos hacen los gobiernos a toda la actividad digital. Estamos en un encuentro en el que hablamos de narrativas digitales, hablamos de los entornos digitales y cómo los gobiernos están utilizando los entornos digitales para violar nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a poder hacer activismo, como en China, por ejemplo. Aquí tenemos una campaña que se conoce en el Foro Unido. Dejen de seguirme, por favor, autoridades de Estados Unidos, que no den lo, lo dijo otra persona que ha sufrido violaciones de derechos humanos sin inconstitucimiento por parte del gobierno por exponer que Estados Unidos tenía un problema ilegal de escuches, de seguimiento, ya no, a su propio ciudadano, a todo el mundo que puede estar registrando. Pues aquí nos empezamos a mover en un espacio donde las compañías también tienen una responsabilidad y donde nosotros nos damos cuenta que herramientas como WhatsApp, que pertenecen también a Facebook, empiezan a ser también el medio que necesitamos utilizar para llegar a la gente. Como saben, lo que preguntamos desde el algoritmo hace que sea cada día más difícil, antes lo he comentado también con el ambassador, cómo hacemos para que la gente se informe y le llegue la información a través de WhatsApp, porque ya no podemos llegar ni siquiera a través de Facebook, sino pagando. Pues WhatsApp también pertenece a Facebook. Vamos a ver, en unos cuantos años, cómo podemos llegar a la gente a través de WhatsApp. Pero ya hay correos electrónicos independientes de nosotros. Tenemos nuestros propios servidores y podemos enviar correos electrónicos a gente que lo puede tener en Gmail, lo puede tener en diferentes empresas, en diferentes lugares. El problema es que con WhatsApp, yo ahora quiero comunicarme con mi activista por WhatsApp, porque es la herramienta que usan al diario. Pero nos lo pone difícil, porque ¿qué ocurre el de que WhatsApp no me permita llegar a mis propios activistas a través de WhatsApp? Entonces, les comento también ahí algunos de los retos que conseguirán nos tenemos a aparentar ahora en el futuro. Pues ese es uno de los retos, cómo superar el mundo en el que las empresas controlan la tecnología que utilizamos para comunicarnos con la gente. Y en ese mundo, en WhatsApp, tenemos también el problema de que tenemos que trabajar para cambiar el mundo. Ya no necesitamos vencer a los humanos. No necesitamos vencer a los que viven los derechos humanos. Son muy listos que utilizan el mundo digital de una manera estupenda. Quien utiliza este mundo, estoy utilizando una narrativa que genera odio. Una narrativa es que eso, el de nosotros contra ellos somos una parte del mundo que elegimos con un pequeño colectivo, y lo comentaba también Jara Pastor esta mañana, porque ¿qué son las migrantes, las mujeres, el feminismo, la inmigración, quienes aparecen todos los grupos en su primer lugar? Porque intentan enfrentarnos a nuestra propia sociedad, a unos pocos, contra unos grupos que son supuestamente los responsables de todo el lugar que nos está poniendo. Para luchar contra esas narrativas, a nivel de comunicación ya no vale convencer a la gente, no solo refutando, es decir, el trabajo de refutar los grupos es importantísimo, pero también es importantísimo generar todas las narrativas que lo que haga es permitir a las narrativas positivas que terminan explicar el mundo que queremos. No solo decir que no queremos el mundo que nos están poniendo Trump, que nos están poniendo Bolsonaro, sino explicar también el mundo que queremos. Y para eso, con esto a cabo, tenemos a veces el apoyo de influencers, gente como Deberto, por ejemplo, que en nuestro último informe sobre violencia sexual en España, como pueden ver aquí, abrimos nuestra rueda de prensa, ya no solo tenemos a los medios de comunicación tradicionales, sino que conseguimos llegar quizás a más gente, invitando a esta rueda de prensa a Deberto, que son dos influencers a las cuales siguen miles de personas a través de Instagram, de YouTube y otras redes sociales, consiguen llegar a un montón de gente, a un público, al que no hubiéramos llegado a través de los proyectos tradicionales. Y aquí cierro, muchísimas gracias, les dejo aquí el enlace a toda la documentación que he utilizado durante la charla, y que cuando continúe la organización, sino a tiempo ahora, o por las redes sociales o por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.